La Iglesia de San Andrés Ciruelos es un pueblo rural situado a 13 kilómetros de Bichilemu. Fue durante la época de la colonia el más importante de toda la región. Centenaria Iglesia Católica creada por el arzobispo Valdivieso en el año 1864, ubicada en el sector de Ciruelos, a 13 kilómetros de Bichilemu. Fue bautizado en ella el primer cardenal chileno, José María Caro Rodríguez. Aún se conserva su pila bautismal. Cuenta además en su interior con importantes imágenes religiosas estilo europeo. Cada 30 de noviembre se celebra la festividad de su patrono, San Andrés Apóstol. La Iglesia de San Andrés Y a un costado de la iglesia se encuentra esta casa-museo, que lamentablemente se encontraba cerrada. Pero sí pudimos entrar a esta ruca con implementos antiguos. Estas son las que ocupaban antes para tirarlas las palmas, así para subirse para arriba con lazo. Para hacer ocupaban estas piedras. Estas también. Pueden empezar a ocupar estas, así con portillo. Antes ocupaban estas. Y esto es como también piedra, no sé lo que sería esto. Y esto también es piedra, mire. Y desde Ciruelos, luego de 5 kilómetros de bajadas y subidas por caminos gredosos, llegamos a la localidad de Pañul, en donde les mostraremos a ustedes un hermoso molino de agua. Cuidado que esta escalera es medio dispuesta, pero acá es molino porque se molen grasos, ¿ya? Y la energía que el molino ocupa es la energía del agua. Yo les voy a explicar de qué se trata esto y de ahí lo vamos a ver funcionar. Entonces el molino es esto, dos piedras para moler los grasos, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver la de abajo, la que se gira es la de encima. Y este molino lo hicieron los abuelitos de mi suegra, que es la actual dueña de casa, dueña del molino, en 1904. Así es que esto ya tiene 117 años. Y es un servicio que hay acá para la localidad. Acá la gente alrededor, los bucinos, traen sus cosechas, sus granos y acá se les hacen las harinas de la forma que la gente quiera. Porque en el molino se pueden moler desde los garbanzos, el maíz, que son granos grandes, digamos, hasta la quinoa, que es chiquitita. Crudos, tostados o también a veces medio chancados, nomás para los animales que no es harina, pero es medio chancado. Todo ese tipo de molienda se puede hacer acá. Es una molienda, como verán ustedes, completamente artesanal. Las harinas que acá se hacen son harinas sin aditivos, sin preservantes, sin conservantes. Salen directo de la piedra al envasado, no tienen otro proceso. Entonces son harinas naturales. La única harina que acá tiene otro proceso es cuando se hace la harina blanca para el pan, que es la única que pasa por esta cajita de acá. Esto es un cernidor. Y lo que hace esto es separar la cascarita del trigo de la harina. La harina va cayendo aquí a este cajón y por acá va cayendo la cascarita del trigo, que es el afrecho para nosotros por acá. Pero hace 25, 30 años atrás esto, o el servicio de que acá se prestaba, era totalmente necesario e indispensable para los hogares, porque todos cultivaban sus granos, sus legumbres y necesitaban modelas. Y con eso tenían prácticamente cubierto lo que era la alimentación. Se usaba poco arroz, poco fideo. Y los caldos, las cascaritas, todo eso se empezaban con adidas, garbanzos, adidas, quícharos. Está cubierta con brea y alquitrán, por eso tiene ese color. Esta rueda tiene ya cerca de 40 años. Antes que esta rueda había otra, pero giraba de forma horizontal, no vertical como gira esa. Y esta rueda cada cierto tiempo tienen que cubrirla, pintarla, para que ojalá doble otros cuantos años más. 40 años no dejan de ser ahí debajo de la hoja. Este molino de agua funciona a través de la energía producida por el agua, utilizándose técnicas rudimentarias que datan de mediados del siglo pasado. En la comuna existen dos, en el sector de Pañul y Rodelillo. La comuna existen dos, en la comuna existen dos, en el sector de Pañul y Rodelillo. La comuna existen dos, en el sector de Pañul y Rodelillo. la comuna existen dos, en la comuna existen dos, en el sector de Pañul y Rodelillo. Gracias.